¡Sorpresa igual a verga! Soy su amigo Misioner Spider-Man Yoko y hoy les traigo una pequeña recomendación a todos esos metaleros que se sienten muy true, unos culos, que andan de tiraseite, se sienten en la adoración del mismísimo señor de las tinieblas, pero que en verdad son la tinta, porque eso sí, si ustedes creían que no había nada peor que un Chairo ofendido, es porque nunca han estado con un metalero ofendido, y no hay nada peor que un metalero ofendido, que un metalero tinta! ¡Vámonos! Recomendaciones verga para metaleros tinta Hacer un buen logotipo con el nombre de tu banda, si estás armando una banda de GROENGOR o BLACK METAL, acá bien perrona y que harás sentir a tus tías que cayeron en la mismísima boca del diablo, y que van a ser ultrajadas por un carnicero depravado y con gonorrea al escucharla, no seas mamón y huela ñonga, y no pagues una consulta con Dr. Jimmy para que el médico haga el logotipo de tu grupo, Ten tantita puta madre y contrata un puto diseñador gráfico acá bien chingón para que lo lleve a cabo, eso sí, no le des propuesta, porque luego no se entiende ni puta madre, recuerda pendejo, es una banda de metal, no una receta médica y huela ñonga Tampoco te sientas muy verga y quieras hacerlo tú mismo, porque luego sales con tus pendejadas a hacerlo con powerpoint ¡Ay no mames! Si tienes alguna recomendación para los metaleros, escríbela, yo estaré al pendiente Y soy su amigo de cine Spider-Man Choco, allá nos vemos, adiós